Bienvenidos a Diario de un Viaje. Estamos en el Palacio de las Finas Artes, muchos los recordaréis, o por lo menos los que hayáis visto la película de La Rota, por entre aquellas columnas, se produce una de las escenas de la película en la que Sean Connery, después de haberse escapado del hotel, es vuelto a apresar para obligarlo a ir a La Roca, Alcatraz, y liberarla de la gente que allí se encuentra atrincherada. So, they let you out? Yeah. That's good. What did you do? Jade, I don't have a great deal of time here. Estamos en el famoso Golden Gate. Nosotros lo cruzaremos desde ahí, hacia allí, hacia Sausalito, que son las casas que se vengan allí al fondo, el día que marchemos de aquí, o sea, mañana no, pasado mañana. Pero hemos venido ahora, aprovechando que hemos estado en el Palacio de las Finas Artes, para agarrarlo un poco porque nos tememos que va a ser lo mejor que lo podamos ver en nuestra estancia aquí en San Francisco debido a que la previsión del tiempo no es muy halagüeña y nosotros marchamos por la mañana temprano y no va a salir muy bien la cosa. Así que nos hemos acercado y hombre, a ver si tenemos suerte lo vemos un poco mejor, pero es muy difícil, eh, pillar aquí un día despejado. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.